¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Telemundo. Televidentes, muy buenas noches. Estas son las informaciones. Militares confiesan haber asesinado a tres civiles en Guayaquil. Hay ocho uniformados detenidos. La Fiscalía aún investiga las causas de los crímenes. Merlin Ochoa con los detalles. En la penitenciaría del litoral están los ocho militares de las Fuerzas Armadas de Guayaquil implicados en el asesinato de tres personas. Dos de los uniformados decidieron hablar y reconocen que el grupo cometió el crimen el pasado 7 de abril. Han estado en el momento que se cometió ese terrible crimen y nadie hasta aquí aparece que haya tratado de impedir lo que se haga o que posteriormente hayan informado a sus superiores cómo pasó o quién lo hizo. ¿Más implicados? Es posible que la investigación merece algo más. Los militares en servicio activo y en horas laborables fueron hasta las invasiones de Montesinaí en el noroeste de Guayaquil. Embarcaron en la camioneta de la institución a tres sujetos quienes aparecieron muertos un día después con signos de haber sido torturados. La Fiscalía aún investiga el motivo de los asesinatos pero ya tiene identificado al autor intelectual y material. Sin embargo, dicha información tiene que ser corroborada con el informe de balística que se hizo a las armas de los ocho militares detenidos. ¿En el caso del autor o el que lideró el asesinato sí está detenido? Para mí el grupo está detenido, que es el que participó en esto. Los dos militares que decidieron hablar aseguran que negaron el crimen por temor. Ahora piden ser incluidos dentro del programa de víctimas y testigos. Entre los detenidos hay un teniente y un sargento. Los uniformados podrían pasar de 25 a 35 años tras las rejas por asesinato. En Guayaquil, Merlín Ochoa y Coaviza.